A continuación, veremos la unidad 6, que es el proceso de inspección, armado y esterilización. Bueno, estamos claros que la limpieza es un requisito primordial para el tratamiento de la esterilización. Y es en el área de inspección donde se hace el control de calidad que esta limpieza sea efectiva. Por eso es importante que las personas que trabajen en este lugar tengan buena vista o estén corregidas con lentes, que trabajen con luz y que se fijen principalmente en las cremalleras y en las zonas de difícil acceso. ¿Qué es lo que tenemos que revisar en la inspección? Tenemos que ver que aquel instrumental que tenga que tener un paso libre, como las cánulas, deben verificarse para ver que no estén obstruidas. Aquellos instrumentales que no están limpios se deben devolver nuevamente al área sucia y por ningún motivo limpiar en esta área. El instrumental que esté deteriorado se debe retirar de las cajas quirúrgicas de acuerdo a lo que diga el protocolo institucional. Y se debe establecer un protocolo para verificar la funcionalidad del instrumental quirúrgico. Es decir, tenemos que mirar que las tijeras corten, que los portaagujas tengan suficiente sujeción, que el instrumental teflonado no tenga solución de continuidad y que las fresas y brocas deben encontrarse en buenas condiciones. Para esto nosotros incluso podemos utilizar un microscopio de EUMED. En relación a la lubricación, antiguamente esta se fijaba en la zona de lavado porque se realizaba por inmersión. Después vino la época en que colocamos lubricante en las lavadoras desinfectoras. Lo negativo de esto es que se lubrican áreas que no son necesarias y muchas veces el énfasis no se da en las que sí lo son, como por ejemplo el punto de apertura de una tijera. Es mucho más efectiva la lubricación localizada y esto debe hacerse en el área limpia cuando uno inspecciona por una parte que no esté sucio, por otra parte la funcionalidad y también en esta apertura y cierre vamos a poder evidenciar si es que necesita lubricación. Hay que tener especial cuidado con todo el instrumental que se esterilice en peróxido de hidrógeno en esterra porque se agripa con más facilidad que el que se esteriliza en autotermicación. Es importante para la mantención del instrumental que nosotros contemos con una empresa que periódicamente lo esté retirando para revisarlo. Ahora, es importante recordar que todo instrumental que vuelve de reparación se debe lavar, se debe inspeccionar, etc. Tiene que hacer el recorrido completo nuevamente. Cuando se revisan las fibras de luz, lo ideal es probarlas siempre con la fuente y ver que no se observen puntos negros. De lo contrario, hay que mandarlo al servicio de reparación. Y las ópticas también se tienen que observar a contraluz y verificar la claridad total del objetivo. Además debe fijarse uno que tenga los lentes y que no tenga lesión externa. No tiene que tener pérdida de continuidad, tiene que ser liso. ¿Qué requisitos debe tener el área armado? La temperatura entre 18 y 23 grados, de modo que sea una temperatura agradable para los operadores. Que hayan 10 recambios de aire por hora. Que haya un flujo controlado de personas. ¿Por qué razón? Porque las personas caminan, levantan polvo, levantan pelusas y esto puede caer en alguna de las cajas. La preparación es solo preparación. No se debe usar benzina blanca, no se debe raspar para limpiar. Tiene que tener una buena iluminación. Ojalá 1500 lux en el área armado y 500 en general. Acceso controlado, una vestimenta apropiada y un uso de gorro tipo escafandra para prevenir que haya pelas. ¿Con qué tipo de empaque nos vamos a encontrar? Vamos a tener, por ejemplo, empaques de papel, como el papel crepado, que puede ser de primera y tercera generación. Y el papel de polipropileno. Vamos a tener, además, papel bilaminado o papel mixto, que puede ser para autoclave o para peróxido de hidrógeno. El de autoclave va a tener papel más plástico y el de peróxido de hidrógeno va a ser, en el fondo, solo derivado del petróleo. El otro son los contenedores, que nos permiten un embalaje en un lugar rígido. Estos tienen que tener algunas características, como por ejemplo, filtro en la tapa solamente, en el caso de los autoclaves con pre-vacío. Y si fuera gravitacional, tiene que tener en tapa y también en el fondo. Siempre debemos tener cuidado que coincidan los portafiltros con la marca. Debemos tener cuidado también de que estos portafiltros no se fijen con tela. Deben quedar fijos solo por la acción del portafiltro. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque el vapor no penetra la parte plástica. Por esa razón, si nosotros tenemos lo que vemos en el envase de la izquierda, que es algo que pareciera papel con plástico, en realidad es solo plástico, porque es solo derivado del petróleo. Y eso es para peróxido de hidrógeno. En el otro sector, vamos a poder ver una tijera, ¿no es cierto?, que está envuelta en doble envase. Y si ustedes se fijan, tenemos plástico contra plástico y tenemos papel contra papel. ¿Esto qué es lo que va a permitir? La entrada del vapor. Ahora, afuera del envase que nosotros vemos ahí de autoclave, vamos a mirar que tenemos una flecha. Esa flecha, si ustedes se fijan, tiene un sentido de apertura. Y si son más observadores aún, se van a dar cuenta de que la pestaña se dejó en el sentido contrario. Esto ustedes no lo pueden permitir cuando reciban el instrumental. Deben reportarlo. ¿Por qué razón? Porque la pestaña debe quedar en la zona de apertura de la pestaña. Y la tijera debe quedar orientada hacia el otro lado para poder fácilmente retirarse del envase. ¿Qué es lo que nos puede pasar si nosotros colocamos la pestaña al otro lado? Cuando ustedes vayan a abrir este papel, se van a encontrar con que va a haber desgarro y desprendimiento de pelusas. ¿Por qué nosotros empaquetamos el material? Nosotros empaquetamos el material quirúrgico porque se tiene que crear una barrera entre el medio externo y el dispositivo médico. No puede haber una apertura total. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de la esterilización es justamente que quede totalmente protegido el instrumental quirúrgico en su interior después de la esterilización. ¿Cuáles son los objetivos entonces del empaque? Por una parte, proteger la esterilidad de los productos, permitir una apertura séptica de los productos, permitir que entre el agente esterilizante, ser compatible con los sistemas de esterilización. Un poco lo que les decía yo, no podemos poner un papel mixto con celulosa en el peróxido de hidrógeno. Y por el contrario, tampoco podemos poner Tyvek, que es el envase mixto, por decirlo de alguna manera, del peróxido de hidrógeno. No lo podemos colocar en autoclave. Tiene que además permitir la identificación del contenido y quién es el responsable del procedimiento. En el caso de nosotros, nosotros tenemos etiqueta donde está todo eso respaldado con un código QR. ¿Qué aspectos básicos tenemos para armar las cajas quirúrgicas? Aquí es fundamental que nosotros cotejemos lo que tenemos contra inventario. No sirve contar el número de piezas. Porque si yo me fijo, ¿no es cierto?, solo en el número de piezas, puedo tener o puedo revisar o recibir otro tipo de instrumental. Por tanto, siempre tengo que tener claro que no solamente basta contar las piezas, sino que hay que contrastarlas contra el inventario. ¿Cómo debo disponer el instrumental? Va a depender de la caja que yo esté armando, pero como recomendación general, las tijeras se deben colocarse en mi abierta. Se pueden proteger las puntas con silicona, sobre todo, sobre todo si el instrumental es de microcirugía. Y el instrumental con cremallera se tiene que cerrar siempre en el primer eslabón. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? Que dentro de las cajas hay que colocar indicadores químicos, que puede ser un clase 4 o multiparámetro, que por norma, la 199 nos dice qué cosa, la norma 199, que sobre 5 piezas tengo que colocarla en forma obligatoria. Bajo 5 piezas no es obligatorio. Puedo colocar además en las cajas quirúrgicas un clase 5, un integrador, o un clase 6, un emulador. ¿Cuál es la diferencia? Que el emulador va a ser sensible además al tiempo. Es decir, si yo quiero controlar un ciclo de priones, lo voy a hacer con un emulador de 18 minutos. ¿Para qué? Para que cuando entre al autoclave, yo tenga que tener en una meseta de 124 grados 18 minutos expuesto para que el indicador pueda cambiar. Al cerrar de caja, siempre nos tenemos que asegurar que no ingrese microorganismos al interior y que al abrirse el envase también se tiene que asegurar la externalidad del interior. Si se trata de contenedores, se deben asegurar los filtros, pero no colocar tela. Si son cajas envueltas, se debe asegurar hacer todos los pliquis que correspondan. No colocar tope, contratope y en el medio, ¿no es cierto?, un papel engomado. Siempre colocar un indicador clase 1 como testigo del proceso por fuera y cerciorarse que al usar candado queden estos bien sellados. Muchas gracias.